¿Te bañaron, Onix? Bien, corra, corra. Muy bien. Huele, huele, Onix. Calma, calma, a correr. A correr, Onix. Venga, patrán, pero es que es un sesgo. Muy simple. Vostele. Buena. Qué alegría. Chist, chist, chist. Me da mi agua. Muy bien. Viena. Bien. 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 Corre, mami, a ver si te sigue. ¿Qué? Oye, enonitos. Uy. ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira! ¡Qué otro es bueno!